Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Yo creo que la asamblea se está ahogando en un vaso de agua con la famosa ley de descentralización. Mire, hay un problema o hay algo que tienen que actuar los diputados primero para que el pueblo les crea. Es que ni el presidente, el presidente ayer habló y me pareció muy correcto, muy honesto a sus palabras, pero lamentablemente la clase política perdió credibilidad en este país. Donde digo no se van a aumentar impuestos, no, oígame, que les cuesta derogar la ley 8 de los reavalúos. Nos prometen, no, no vamos a hacer reavalúos. Miren, para los que quizás no conocen, esta ley de reavalúos que se hizo en el gobierno pasado se tuvo que detener, o sea, está congelada. Después de unos reavalúos que hizo donde propiedades se revaluaron hasta 10 veces de su precio original. Pero mantienen la misma tasa de impuestos sobre inmuebles. Entonces, esa persona que pagaba, póngale usted, 5 mil dólares al año, queda pagando 50 mil dólares al año. Entonces, ese es el temor que tiene la población. ¿Qué hacen los diputados? ¿Qué hace el presidente? Ah, no es que eso después lo vamos a... No, señor, no es después. Antes de aprobar la ley de descentralización, el pueblo quiere que deroguen la ley de valorización. Si no hacen eso, tiene que haber oposición. Porque esto, la gente no cree en los políticos. ¿Desde cuándo la promesa de un político está escrita en piedra? Por favor. Entonces, ese es el gran problema. Una vez que deroguen, fíjense, y además derogarla retroactivamente a toda la gente que le ha cobrado de más por esa valorización que hicieron, porque no puede haber fueros y privilegios, le tienen que reconocer lo que le han cobrado de más. Entonces, una vez que hagan eso, la ley de descentralización va a pasar fácilmente. Pero también, fíjense, tienen que tener los controles en esta ley de descentralización, que siga siendo el Estado el que regule la valorización y el que cobre los impuestos de inmuebles. Usted no le puede dejar a un grupo de representantes de corregimiento el poder de mañana o pasado revaluar y además cobrar. El pueblo no tiene muy claro esto y la culpa la tienen los diputados porque no son transparentes. La transparencia se dice pongamos esta ley en receso, deroguemos la ley 8 y vamos a fortalecer esta ley de descentralización con los controles para que no sean 8, 10, 15 o 20 representantes de corregimiento los que nos digan a los dueños de propiedades. Usted ahora tiene que pagar esto. Miren, yo creo que el pueblo todavía no está convencido de la descentralización. Y aquí hay un email que me manda Ernesto Sedeño, que es un permanente colaborador, constitucionalista, abogado, reconocido, que yo lo quiero compartir con ustedes porque yo estoy muy de acuerdo. Dicen la descentralización. ¿Estamos preparados para la descentralización en Panamá? A mi juicio no por lo siguiente. Primero, la filosofía del clientelismo que campea en la clase política de mi país. Clientelismo que es rebusca. Óigame, no pudo la Contraloría investigar los 480 millones que se volaron los diputados del periodo pasado en las partidas circuitales. ¿Va la Contraloría poder auditar a, yo no sé cuántos representantes de corregimiento deben haber? Cuando se inició esta figura habían 500. Imagínense lo que es fiscalizar a esta gente. Esto yo creo que no estamos preparados. Porque la gente piensa que el municipio es el alcalde. No, 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 no. El que toma la decisión son los representantes de corregimiento. Segundo, dice, si en otrora, miren lo que yo les decía, Si en otrora no se rindió cuenta por el manejo de las partidas circuitales, nadie nos asevera que en el ámbito municipal sería distinto teniendo a la misma clase política como actor principal. Podría ser este proyecto la resurrección de las partidas circuitales, pero ahora en los municipios. Imagínense ustedes. Tercero, por la cultura del juegavivo que no se ha erradicado de nuestro político. Y con mucho, con mucha vergüenza ya hay vicio en este gobierno de políticos corruptos. Y esta misma noche los vamos a denunciar. Históricamente a la Contraloría, por diversas razones, le ha sido difícil ejercer el control previo en las juntas comunales. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esta descentralización. En otro tema, el Teatro Nacional. Yo estoy sumamente preocupado por lo que pasa en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional tiene cuatro meses de cerrado y por un presupuesto de 50 mil dólares que hay que pagarle a la universidad tecnológica, no han podido ni siquiera hacer un diagnóstico. Yo le quiero lanzar un reto al presidente de la República y al Contralor. O aprueban rápido esto para que se tenga un diagnóstico de qué se va a hacer con el Teatro Nacional. O presidente, préstenlo de su partida circuital. O regálenlo. Estamos hablando de 50 mil dólares para el Tempo Cultural de Panamá. Miren, ya yo tengo información. Los pianos están hechos leña. Los pianos llenos de moho porque no se prende el aire acondicionado. Está abandonado. Se va a deteriorar más el Teatro Nacional. Pero me comentaba antes de ayer Jaime Ingram que lleva 12 años con su esposa Nelly. Jaime Ingram es un patrimonio cultural de este país. Fue el primer director de cultura que tuvo Panamá. Jaime Ingram han sido quizás el dúo de pianistas más importante o de los más importantes en América Latina. Bueno, ellos son presidentes del concurso de piano internacional de Panamá que está catalogado entre los cinco mejores concursos de piano del mundo. Bueno, no pueden usar pianos el próximo año porque los pianos del... Ya la Yamaha, porque hay un gran piano de la Yamaha, dijo, no los puedo afinar, no los puedo poner a sonar bien porque esos pianos se mueven. Concurso, el festival de jazz, muévelo a catedral. Tal parte, muévelo. Ya prácticamente han colapsado esos pianos. Y hay que comprar urgentemente. Yo apelo a la empresa privada o a ciertas personas que vivimos la cultura, que tenemos que apoyar para comprar un piano urgentemente. El piano vale 150 mil, es un piano de concierto, no es un standway, porque si fuera un standway vale 600 mil. Es un Yamaha, pero que tiene las mismas características. Ya la Yamaha lo da en 130 mil y acepta el depósito, que es el 30%, que son 39 mil, máximo el 26 de octubre. Si no, no puede llegar el piano para el próximo concurso de piano. ¿Ustedes creen que yo debiera hacer este llamado en un medio de comunicación? ¿O ustedes no creen que esto es obligación del Estado de promover la cultura? Que acá no se pueda hacer un concurso internacional de piano porque no tenemos piano adecuado. Hombre, la orquesta sinfónica hace 20 años que no tiene arpa. Yo creo que es la única orquesta sinfónica de América Latina que no tiene arpa. Es que el arpa cuesta mucha plata. Entonces, señores, ¿en qué nos gastamos la plata? También tenemos que invertirla en la cultura. Ojalá me escuchen empresas y me pudieran contactar o personas caritativas para ver si podemos resolver con urgencia lo del concurso de piano del próximo año, que tenemos que encargarlo enseguida. Ok, vamos a ver con qué más seguimos. Ah, y lo último en este segmento, me escribió este chico que me han dicho que es muy joven, Eladio Guardia, el administrador general de la autoridad de aseo, para decirme, yo la semana pasada dije que había ejecutado el 4% y él me pone, es cierto que en el informe de ejecución presupuestaria refleja una ejecución del 4%, pero me pone después acá, tomando en consideración que nuestro presupuesto es de 28 millones de balboas, que tenemos en compromiso 1.147.000, y que tenemos en registro de precompromiso 23 millones, yo nada más que quiero decirle al director, yo hablé de presupuesto ejecutado, y presupuesto ejecutado es lo que está pagado o aprobado por la Contraloría. Los precompromisos, ¿por qué están ahora? Porque se demoró algún tiempo, estamos en el mes de octubre, entonces usted me dice, tengo un millón ejecutado, pero tengo 23 en precompromiso, hay que ver cuándo se hicieron esos precompromisos, entonces en efecto oficialmente es el 4%, pero aquí me dice que más o menos entre precompromiso y ejecutado tiene 88%, voy a un cambio comercial. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. En esta semana veía yo en una entrevista que le hizo el periodista Álvaro Alvarado al director de la caja del Seguro Social, el señor Girón, y yo después que vi la entrevista me hacía esta pregunta, ¿cómo una persona puede mentir tan descaradamente y cómo puede decir cosas que son un insulto a la inteligencia humana? Vamos a ver algunas cosas. Miren lo que él dice del hospital del Seguro Social y regreso para mis comentarios. Todo el mundo se queja del complejo hospitalario metropolitano. El complejo hospitalario metropolitano es el mejor hospital que existe en la República de Panamá. No existe un hospital tan especializado de tercer nivel en Panamá. El mejor hospital de Panamá. Yo me pregunto, ¿a quién cree que le está hablando él? ¿A los nicaragüenses? Él les está hablando a los asegurados que tienen que estar en camilla en los pasillos porque no hay capacidad a los asegurados que le dan una cita con un especialista dentro de seis meses si tiene suerte y que a lo mejor o a lo peor cuando llega la cita, el médico ese día no va. ¿Le va a decir esto al asegurado que le posponen una operación urgente por un año? ¿Por el trato inhumano que le dan a algunos empleados del Seguro Social es el mejor hospital? ¿Por un hospital que muchas veces usted va por el medicamento y le dicen que no hay? Un hospital, miren esta fotografía me la mandó un tuitero. Miren la cerradura de una de las salas de tres pacientes. Ese es el mejor hospital de Panamá para el director Girón. ¿No? Perdóneme, profesor Girón, yo creo que usted está viviendo en otro, en otra galaxia. Miren lo que él dice de la causa de la sobrepoblación de pacientes. Vamos a verlo. Llega un momento en que hay fiestas muy grandes como carnavales, como navidad y las personas nos dejan a sus viejitos allá para que nosotros los cuidemos en fiestas. Todo eso pasa en el complejo, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Miren, decir que la gente en carnaval le manda a los viejitos para que se los cuide es hablar muy mal de la clase médica. Ningún médico va a aceptar un paciente en el Seguro Social en día de carnavales porque hay que cuidarlo. Por favor, profesor Girón, modere, modere lo que usted dice. Usted no se da cuenta lo que usted dice. Miren cómo justifica la compra del material promocional que le fue negado el refrendo por parte de la Contraloría. Miren la forma tan descarada que lo justifica. Mírenlo. La orden de compra que no se refrendó era una promoción que nosotros teníamos que se llama yo me comprometo a ser más humano. Porque nosotros somos un equipo planificado. Usted dice hacer campaña. ¿Campaña en qué sentido? Campaña a nivel interno y externo. Todas las instituciones tienen artículos promocionales. Históricamente se han dado artículos promocionales. Pero eso es prioritario en una institución como esta. No es prioritario. Gastar dinero en eso. Y lo que nosotros estiramos, una institución con 4.496 millones de dólares en presupuesto. ¿Qué significan 120 mil dólares? Porque tenemos un presupuesto de 4 mil y tantos millones, podemos tirar a la basura 120 mil dólares. Señor director, con esa plata se arreglan todas las puertas de los enfermos, de la sala de los enfermos. Con esa plata. Que usted dice ¿qué significan 120 mil dólares de un presupuesto de 4 mil? Yo no entiendo cómo este gobierno permite a una persona que piense así. Miren lo que habla de la ciudad hospitalaria. Miren esto, miren esto. Nunca las obras de la ciudad de la salud se han parado. Que hubo una disminución en el personal que estaba trabajando. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se hacían revisiones. ¿Cómo puede decir que los trabajos de la ciudad hospitalaria nunca se han detenido? Si yo contraté un dron cuando tenían escondida la ciudad hospitalaria que la iban a acabar. Y lo filmé para que el pueblo panameño viera cómo estaba. Vamos a ver esas vistas y dígame si ahí hay gente trabajando. Por favor. Está detenida todavía. Hombre, que tendrán cuatro tipos ahí para que no se roben los materiales. Es otra cosa. Pero ¿cómo nos puede mentir así tan descaradamente? Imagínense ustedes lo que acaba. Miren lo que dice. Esto yo lo digo y si no lo pongo no me lo van a creer. Que la gente que diseñó uno de los hospitales había diseñado una escalera eléctrica que terminaba en una pared. Oigan, eso es decirle a una empresa como FFC. A una empresa adicional que es la que está supervisando y verificando los planos. Ustedes son unos imbéciles. Imagínense a quién se le ocurre hacer una escalera eléctrica que termine en una pared. Él lo dijo. Solo en la mente de él cabe esa expresión. Te comento, había una escalera eléctrica que terminaba en una pared. Eso no puede ser porque no puedes terminar. Entonces todo eso hubo que revisarlo y radicuarlo. Vamos a ver lo que dice del presupuesto. ¿Cómo tiene el presupuesto que había dicho yo la semana pasada que solo había ejecutado el 13%? Vamos a ver lo que él dice. Tenemos un presupuesto de 4.707 millones de dólares. Sigue siendo el presupuesto más grande del Estado panameño. Un 22, 23% del presupuesto del Estado. Bueno, lo importante es que todas las cosas que están incluidas en el presupuesto se lleven a... ¿La ejecución este año cómo está? Al mes de agosto contra la NOA el 54.4% contra el asignado 73.3%. Él dice que en el presupuesto ejecutado él tiene 54%. Eso es lo que él dice. Después de todas estas mentiras, ¿usted le cree? Yo no le creo. Y que tiene el 73.3% del presupuesto asignado. Miren, el que miente una vez, dos, tres veces, miente siempre. Miren ahora el negocio que está inventando. Esto o es un ejemplo enorme de ignorancia o esto tiene un olor a corrupción. 24 millones de dólares para alquilar 97 ambulancias en cinco años. ¿Sabe cuánto nos cuesta el alquiler de cada ambulancia en cinco años? 247.422 cada ambulancia. Alquiladas por cinco años. Yo me investigué en una licitación que trataron de hacer en la administración pasada. Y encontramos que eran 80 ambulancias por seis millones de dólares compradas. Salían 75.000 balboas cada ambulancias garantizando el mantenimiento y las piezas por tres años. De 75 compradas a 247.000 alquiladas. Pero todavía las defienden. A la caja de seguro social hoy publica no le conviene comprar ambulancias. Él justifica su ignorancia diciéndole que no le conviene. Oígame señor, ¿cómo usted va a comprar una cosa por 75.000 y usted la prefiere alquilar mejor por 247.000? ¿Sabe lo que dice? Y le voy a leer el último párramo. Con este arrendamiento nos ahorramos el costo de piezas, que es mentira. Es mentira porque en la licitación, que la pararon ellos, porque esa licitación no se hizo. La pararon este gobierno cuando entró. Eran 75.000 por tres años de mantenimiento y piezas. Él dice, con este arrendamiento nos ahorramos el costo de piezas y también unos 1.800 en concepto de desinfección y limpieza de cada ambulancia que le corresponderá a ser a la empresa ganadora de la licitación. Miren la pregunta que yo hago. ¿Qué empresa en Panamá tiene 97 ambulancias? Ninguna. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a financiar esta empresa, va a tener las 97, va a quedar con la empresa y estas 97 ambulancias no van a costar eso. Van a costar 12, 14 millones de dólares. Esto yo le apuesto al que sea, conociendo cómo es el contralor y conociendo también un poco la forma de pensar del presidente, porque lo conversé con él y me dijo, el propio presidente de la República, Juan Carlos, eso no puede ser. No puede una ambulancia en cinco años tener un costo de 247.000. Esto no va. Se lo garantizo que esto no va. Miren, yo lo que creo para terminar este segmento, que lo que tenemos que privatizar es la administración del Seguro Social. Aquí tenemos que traer a alguien con la experiencia suficiente de administrar mega hospitales, aunque nos cueste lo que nos cueste, pero es que la ignorancia y la incapacidad nos salen mucho más cara. Voy un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Yo no puedo evitar a veces emocionarme cuando hay lesiones tan severas a una institución, por ejemplo, como la Caja del Seguro Social. Cuando a mí me mandan en tuit fotos de 30, 40 personas en las camillas y que pasan días. Inclusive tengo el caso de un amigo mío que lo canalizaron un domingo a las 8 de la mañana porque lo operaban y a las 8 de la noche le quitan, dicen, no te vamos a operar nada. ¿Eso qué es? Entonces eso me emociona, eso me emociona porque yo tengo un programa reservado. Acá la justicia, digo, la salud para los pobres es la muerte y para los ricos es la ruina. Así lo voy a titular. Porque aquí también la medicina privada es extremadamente cara. Si hubiera un servicio hospitalario de mediano costo, yo le garantizo que mucha gente haría el esfuerzo para verse de manera privada. Pero aquí son dos opciones. O te mueres en el Seguro Social o en el Hospital Santona o te arruinas en las clínicas privadas. Pero bueno, ese es un programa para otro día. ¿Se practica la justicia con igualdad en este país? ¿Y se aplican los derechos humanos? Esto va dedicado especialmente a fiscales, a jueces, a usted procuradora que, bueno, la conozco ahora, pero conozco a su familia, a su padre, desde que íbamos a la finca de tía Inés por ser en Parita, a papi. Lo conozco perfecto. Y usted viene de una familia muy humana y muy responsable y prestigiosa. Y la justicia usted tiene como jefa de la aplicación de la justicia en Panamá que se haga con dignidad, de manera igualitaria y siempre respetando los derechos humanos. Yo soy del principio del que la hace, la paga. Nunca me ha tocado un familiar tan cercano, pero el día que me toque tendré que resignarme. La hiciste, la tienes que pagar. También el que huye es porque teme. Hay que afrontar. Lo que pasa es que cuando se dan exceso, hay muchas personas que pueden pensar, yo soy inocente, pero me pueden meter a la cárcel. Entonces, por eso es mi llamado de atención hoy, con mucho respeto, con mucha dignidad y con un gran sentido de que debemos evitar odios y aplicar la justicia basándonos en los derechos humanos. Si la justicia es lenta, no es culpa del implicado, es culpa del sistema. Cuando a usted lo llaman a investigar o a un proceso, del tipo que sea, entre más rápido llega el juicio para usted mejor, porque se define muy rápidamente si usted es culpable o inocente. Esto también va dirigido para otras autoridades que no tienen nada que ver con la justicia, pero que históricamente se han entrometido en las garras de la justicia. Ustedes saben de quién estoy hablando. Yo los otros días puse en tuit, hay personas que están en la cárcel que debieran estar en su casa o en su país por cárcel y personas que están en su casa o en su país por cárcel que debieran estar en la cárcel. No se practica una justicia igualitaria. Aquí hay justicia selectiva. Aquí hay el mismo delito, el gamonal, el monogordo en su casa y el chiquito en la cárcel. Eso no puede ser. Por el mismo caso. Aquí hay gente presa por meses porque uno de los implicados tiene fuero electoral y está detenido todo hasta el año del pelotero hasta que se resuelva ese problema del foro electoral que han utilizado algunos probables delincuentes para eludir la justicia. ¿Qué significa una justicia igual para todos? Esto va a los fiscales. Ustedes no son jueces, señores fiscales. Ustedes son la primera instancia. Si ustedes saben que en el peor de los casos hay una persona que condenándola la pena se puede hacer conmutable, ¿cuál es la razón de meterle detención preventiva? Porque hay tres medidas cautelares. País por cárcel, casa por cárcel o directo a la cárcel, que es la detención preventiva. Entonces, si esa persona puede en el peor de los casos tener una pena que creo que es menor de cuatro años, que se puede conmutar, que se puede convertir a días multa, ¿por qué lo va a meter usted a la cárcel? ¿Por qué lo va a meter a la cárcel? Las medidas cautelares no son un resultado de un juicio, sino una decisión discrecional de un fiscal. Yo tengo que reconocer y ojalá entienda, porque esto se entiende cuando uno tiene un familiar involucrado o un íntimo amigo involucrado. Yo lo entiendo. Y quieren que les diga una cosa. Cuando venga el próximo gobierno, algunos de este gobierno van a estar en estas mismas condiciones. Y voy a salir a pedir, si Dios me da vida, igualmente que se apliquen los derechos para todos. Nadie está pidiendo que se condone la falta, nadie. Pero esa persona que tiene X meses en la cárcel o que está enfermo, explíqueme la diferencia de que el jefe de él está en país por cárcel y esa persona está en la cárcel. Explíqueme eso. No es justo, no es justo. Cuando venga el juicio, ahí se prueba si es culpable o es inocente. Entonces, y si es inocente, ¿quién le paga esos días que estuvo en la cárcel? Ahora, si es culpable y está en la casa, va para la cárcel. Es que la gente, el pueblo, mire, y no el pueblo, tengo que corregir, la parte política, ese pueblo político que cuando está en oposición todo el gobierno roba y cuando ellos están en gobierno que sí están robando, dicen que no roban, ese pueblo primero mata y después investiga. Hombre, o es que no se acuerdan de Ricardo Martinelli que decía, los voy a meter presos a todos. Él no metió presos a nadie, pero lo decía, entran, es que cuando están en el poder se olvidan, entran pobres y salen millonarios. Estos que están ahora, escúchenme, estos que están ahora, yo no estoy diciendo que va a venir mucha gente, pero algunos que ya se notan, bueno, ya han votado a funcionarios por actos de corrupción desde este gobierno y los voy a defender igual. Entonces, repito, el hijo de la cocinera, a veces dicen, sí, pero es que el hijo de la cocinera también está esperando preso para que le hagan un juicio. Eso hay que explicarlo, eso tiene una explicación muy lógica. Si es el hijo de la cocinera que ha cometido por primera vez un delito, él debe gozar de medidas, inclusive cautelares, mucho menos severas que la cárcel. Pero si usted dice que el hijo de la cocinera que se robó mil dólares o hizo un asalto a mano y está esperando juicio, pero su prontuario policivo dice que ya ha cometido esa falta 20 veces, ya no es hijo de la cocinera, ya es un delincuente constitucionario. Entonces, ese tipo sí, hay que mantenerlo porque si no, mientras viene el juicio, lo va a robar. Pero yo estoy de acuerdo que la persona, mire, en todos los países civilizados, cuando usted comete su primer delito, no lo tratan igual. Siempre hay ese beneficio. Bueno, vamos a esperar que llegue el juicio y tú verás si eres inocente o culpable. Yo les pregunto una cosa, ¿y si se les muere uno? Ahí han habido infartos, han habido gente que está presa. Miren, los confesos, los que dijeron, sí, yo robé y están negociando y acusando, esos tienen que seguir estar en la cárcel. Pero hay gente, a mí me han dicho inclusive que los fiscales se niegan ni siquiera a revisar las contrapruebas. Hay que hacer el trabajo. También hay un resentimiento y yo no sé si una amenaza, pero yo me pregunto, ¿qué delito cometemos? Si esta persona está detenida, tiene problemas de salud, se manda a la casa, casa por cárcel, cuando viene su juicio, él tendrá que demostrar si es inocente o culpable. Si es culpable, va para la cárcel. Pero es que, miren, como lo decía antes, si se lo dejan, es que aquí se vendió, este gobierno aprovechó en la ventaja política, apenas cambiaron, de que había que perseguir a todo el mundo. Estoy de acuerdo. Pero si le hubiéramos hecho caso a la percepción ciudadana de todo el mundo, aquí el pueblo mata primero, fusila y después investiga. Pero para eso está la gente que ha estudiado leyes, que ha estudiado justicia. Repito, esta defensa de los derechos humanos la haré para todos los gobiernos y para los casos que amerita, no son todos, no son todos. Pero no puede ser que unos están en el país y siguen sus actividades normales y el otro está en la cárcel, por el mismo delito. Otro está en la casa y el otro está en la cárcel. Hay justicia selectiva en mi país. Por supuesto que la hay. Panamá es el país que más abusa de la más severa medida cautelar que es detención preventiva. No hay un país que aplique tanto la detención preventiva en América Latina que Panamá. Y yo creo que deben cambiar las cosas. Yo quiero terminar con un pensamiento que creo que me dijeron a mí, creo que alguien me dijo a mí que lo había hecho Fulele Calvo y yo creo que se presta perfectamente bien. Quiero terminar el comentario con él. Los carniceros de hoy serán las reces de mañana. Voy contigo, Antonio.